¿Qué es lo que se llama la emoción creativa? Por ejemplo, uno cuando va a comer, va a comer a un rosteán de vanguardia. Hay lo que se llama la emoción creativa. ¿Sabéis? Una cosa de qué bueno es, tal, y otra cosa es una emoción que joder, esto es flipante. Y entonces, aquí, para nosotros siempre ha sido mucho más importante la emoción. Cuando llegas al final del menú, aquí, con tres o cuatro horas comiendo, cuando más cosas te descolones, mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!